Ya pues chiquito Chicos, ¿nos puede encantar un poquito, un pedacito de una canción? Claro, por supuesto Mi mundo eres tú, la mujer que soñé Llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol que alumbra mi ser Doy gracias al cielo porque te encontré ¿Qué? Antonella Porque te encontré Bravo, muy hermoso, gracias chicos Chao Qué calor aquí, qué tan raro que siento Ahorita te demuestra que tenemos un gran programa Porque nosotros divertimos a la gente Con supuesto que sí Amigas, tícaros, muy diversos, un entretenimiento ¿Cuál era tu nombre me dijiste? Katia Mira Katia, las chicas acá me dicen que modele ella Yo quiero que ella haga una vueltecita A ver Katia A ver, pero despacito Katia, despacito A ver Katia Ahí está Katia Alexis, un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Más Espectáculos Bueno chicos, quiero mandarle más que un saludo, un besote a todas esas chicas hermosas de Más Espectáculos Así que nos estamos viendo pronto, espero que no sea la primera ni la última vez que venga Tacna Así que estoy seguro que me van a ver muy pronto de nuevo por acá Muchísimas gracias por todo el cariño A ver, a ver, a ver, a ver Si arrancamos, tenemos esta noche Ya pues, higuito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!